Saludos y bienvenidos al canal Mi Diario de Jardín. A petición de nuestros suscriptores, hemos creado una nueva lista de reproducción llamada Mi Flor Nacional, donde hemos seleccionado de cada país de nuestros suscriptores la flor nacional y rendirle entonces su ficha informativa y un poco de su historia. Gracias por ver el video. La flor conocida como el clavel Diantus cariopilus es la flor nacional de España. Del género existen unas 300 plantas, familia de la cariofiláceas, cultivadas tanto en maceta como en jardines. Suelen crecer en el sur de Europa, por ello se reconoce que es nativa de allí, de la región mediterránea. Su cultivo se remonta a la época medieval. Los claveles son una de las flores cultivadas más antiguas y más populares, por su apariencia rizada y su aroma clavo. El clavel tiene aspectos importantes para España, se cultiva en la decoración de bailes flamencos, vestuarios, todo es interesante. ¿Sabías que el amor se propone en Andalucía tocando una guitarra y con una flor en la boca, todo debajo de una ventana? Si es así, déjamelo saber en los comentarios. ¡Qué interesante! Debido a todas estas tradiciones, los claveles rojos son apreciados y como la flor nacional de España, se cultiva ampliamente en Aragón y Andalucía. En pueblos y ciudades del país en los que se decoran las terrazas y patios, suele verse esplendorosos paisajes con estas hermosas flores. Se logran observar jardines junto con rosas y crisantemos. En China, el clavel es la flor más utilizada para las bodas. La flor nacional de España, esta planta perenne, bianuale y anuales, muchas veces herbáceas, conocida como clavel, tiene una constante floración. Esta empieza desde junio y puede durar bastante, con exquisito perfume. Las flores se pueden encontrar rojas, rosadas, blancas, amarillas o hasta bicolores. Florece durante todo el año si el cultivo es adecuado. La exposición solar que requiere esta planta es a pleno sol. En cuanto al suelo, requiere suelos ricos en materia orgánica, bien drenados y suelto. El suelo ligeramente alcalino es el mejor para cultivar claveles. La multiplicación de esta planta es mediante acodo o por esquejes en verano. Los claveles se cultivan durante dos años enteros. Verdaderamente las flores son hermosas. Los claveles lo son también. Me encanta la gran variedad de flores que podemos encontrar en estos ejemplares. Así es que le invitamos a visitar nuestra lista de reproducción Mi Flor Nacional. Si la tuya aún no está, déjame en los comentarios el nombre de tu país. Y así añadiremos la ficha informativa de la flor nacional. Gracias y que Dios te bendiga.